Música Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Vicente, es bueno pa' gozar, le grito Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Vicente, es bueno pa' bailar Música 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 Cuando suena el merengue, el mambo y el tambor Vaya se vuelve un sede en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el tambor Vaya se vuelve un sede